Filmax presenta Parece una niña de unos seis años. Está metida en una especie de agujero. Quiero que la veas. Su hija está muerta. Usted lo sabe tan bien como yo. Mamá, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Por qué hace esto? Mi hija está muerta. Mutilación, tortura, la práctica del horror como camino de la purificación. Sería algo así como la síntesis del mal absoluto. Pero si ese Santini estaba encerrado, ¿de quién coño tenía miedo? De los otros. Todos los demás. Los que no tienen nombre. La maldad es una llave, Claudia. Abre puertas y mis hijos ya están a punto. Quiero a mi hija. He venido a buscarla. ¡Es mía! Yo no tengo nombre.